Toda la adoración. Primero entreguemos la adoración a Dios y Él se va a encargar de todo. Dice la palabra del Señor en Mateo, venía a mí, todos los que estén trabajados y cansados de Dios, haré descansar. En los brazos del Señor hay descanso. En las manos del Señor hay descanso, hay libertad, hay gozo. Dice la palabra del Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entre más los osos estamos, más fuertes somos en el Señor. Amén. Padre que estás en gloria. Dios mío, aquí estamos en este lugar, Dios. Estamos en este lugar, en tu casa, Señor. Para adorarte, para glorificarte, Dios. Dios, te pido que recibas toda gloria, recibe toda honra de tus hijos, Dios. Recibe, Dios mío, toda la adoración que traemos en este día, Dios. Recibe esa adoración que la traemos, Dios, con el corazón para engrandecer tu nombre, Señor. Para engrandecer tu nombre, Dios. Queremos venguar, Dios mío, para que crezcas tú. Queremos guiarnos, Señor, para que tú estés en este lugar, Dios. Padre, levantamos nuestras manos y le decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la semana de trabajo, por la semana, Dios, que nos regalaste salud. Dios mío, nos regalaste salimento, nos regalaste espacio, Dios mío, gracias, Dios, por la fórmula y prevenición de Dios que das a tus hijos, Dios mío. Por eso venimos hoy a adorarte, Señor. Por eso venimos hoy a ensalzarte, Dios. Por eso venimos a darte toda gloria y toda honra, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Recibe toda gloria, Jesús. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda gloria, Jesús. La gloria, ahora. La gloria, ahora. Vamos subiendo el camino. Por eso venimos hoy a la otra, Dios el pueblo, Dios el pueblo, Dios el pueblo, Dios el pueblo. Por eso venimos hoy a la otra, Dios el pueblo. Por eso venimos hoy a la otra, Dios el pueblo, Dios el pueblo, Dios el pueblo, Dios el pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 Vengan al baño de un cielo Mez Dobla en la naranja Se presentará tu votación Y seguramente la esperanza Yo terminé tu contextura Y nunca pregunté Hablamos vivazos Y desde el cielo Y desde el cielo Y desde el cielo ¡Gracias! 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 Ahora decimos Pon a ser y la milán para el Señor Pon a ser y la milán para el Señor que yo quiero servirte con amor, con la sed que andan para ser yo. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Señor Jesús, tú eres mi amor. Señor Jesús, tú eres mi amor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. 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 No hay nadie como nuestro Dios, amén Tenemos que estar llenos nuestras lámparas, amén Que no nos pase lo de las cinco vírgenes Insensatas, amén Debemos de estar llenos porque el esposo luego viene y toca la puerta Y te va a decir o me va a decir Yo no te conozco ¿Quién eres? Yo no te conozco Aleluya Debemos de estar llenos Amén ¿Quién eres? Yo no te conozco 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 Por nuestro Señor Sé que estás aquí No mi corazón Me merece que tu presencia Si estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú estás aquí 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 Puedo sentir Tú estás aquí 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 Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré a ser correcta Aunque darte tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el honor Porque adoramos Señor Porque adoramos Señor Porque adoramos Jesús Porque adoramos, estamos esperando en ti Dios Porque adoramos, estamos esperando en ti Jesús Esperamos en Dios Aunque veamos larga la espera Señor Ayúdanos a esperar en ti Señor Que dulce presencia del Señor en este lugar Vamos a hacer algo rápidamente Búscate a un compañero tuyo ahí de oración Vamos a declarar la paz que sobrepasa todo entendimiento Vamos, vamos, vamos Salganse de sus lugares Pueden venir acá adelante si te gusta Pueden orar yo de familia Y decir yo declaro sobre ti Declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento Sigue ahí en el piano Vamos a orar Y me ayudan por favor ustedes del coro A buscar a alguien Y a orar por alguien Declarando la bendición de Dios Declarando la paz La paz que sobrepasa todo entendimiento En este lugar tú estás Para entregar tus cartas En este lugar tú estás aquí Para entregar tus ansiedades Vamos, vamos Ayúdenme por favor Busque a alguien Vamos Oren entre dos o tres La familia Y digan